Hace dos años que nos conocemos en las distintas pantallas. Hace dos años que te mostramos todo lo que sucede en la ULAR. Participaste con nosotros de los debates, los especiales y las entrevistas. Descubriste la otra cultura y lo que se hace en nuestra provincia. ¿Cómo no vamos a querer que sigas creciendo con nosotros, si con vos nos vemos bien?